With a dozen roses Por esto raro Al puros son del norte Sé que el lugo y la music lo hacen diferente Este sueño lo vale Se pierden las ganas pero nunca la fe Solo cierro los ojos y dejo pasar la lluvia A plena luz del día, a plena luz del día Vine por mero gusto, olvide el primer lugar ¡Suscríbete al canal!